Póndenme un 4 policías correctos. Hola, ¿cómo están? Hoy es martes, 12 de septiembre. Y desde luego, y por WhatsApp, sean verdaderos en el sentido de que si vienes en un coche o en una camioneta que no tiene las placas de Puebla, pues tengo que ir con el otro, y no puedo decirle que te conozco. Y te conozco, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, yo te escuché perfecto cuando estaba ahí adentro de la camioneta. Soy Norma Layón, tierno de la Cuarta Transformación. A donde cuidar los intereses de todos y todas los ciudadanos. Porque nuestro gobierno se rige en no mentir, no robar y no traicionar. Tenemos tu jefe directo. Quiero estar cubrebocas. Es tu jefe directo. Gobernamos en la Cuarta Transformación. Nos hemos dedicado más de cinco años a cuidar a los ciudadanos. No se hace. No se hace. Y eso no se hace. No me lo puedo. En mi gobierno no lo voy a volver a permitir. ¿Quién está arriba de tu jefe? ¿Quién está arriba de tu jefe? ¿Quién es el otro jefe que tienen ustedes? ¿Quién es el otro jefe que acabas de mencionar? ¿Cómo se llama? ¿El que mencionas hace este rato cómo se llama? En este momento, por la gente, porque la gente es la que nos pone aquí. Lo teníamos que ver, lo teníamos que vivir y teníamos que ver cómo esta gente que trata a las personas que vienen de otros lugares. Esto no se va a quedar así. Mi camioneta que me prestaron. ¿Esa es tu petición hacia tu equipo? Quiero. Entrevamos, por eso. Eso pasó una en la casa, la que nos hacen. Eso pasó una en la casa, incluso el que te vino hasta el suelo. Está de un gusto y barato hasta el suelo. ¿Y hay multa a cero? Súper. Porque tú eres el jefe y tú eres el que tiene que dar la cara, porque lo rechazan y el rechazo es hacia mi persona, hacia mi trabajo, no hay de ustedes.